La Ley Yohoa Bilingual School e Instituto se ha convertido en uno de los proyectos más modernos e innovadores del Lago de Yohoa. Nuestro compromiso con el alumnado nos hace alcanzar nuevos retos. Por medio de una educación integral, resaltamos los valores y los principios cristianos que hacen la diferencia en nuestros estudiantes. Gracias por ver el video. Gracias.